¿Qué está pasando aquí? Cuando iniciamos gobierno prometimos hacer lo mejor por la educación y lo estamos haciendo Sabíamos que parte del problema es el mal estado de los colegios Paredes a punto de caer Techos rotos y edificios construidos hace 100 años Con el Plan de Infraestructura Educativa y sus 336 nuevas aulas escolares estamos resolviendo esta situación En nuestra historia, el mejor de los gobernadores llegó a construir un máximo de 50 aulas escolares en su mandato Pero ahora lo hacemos mejor Estamos construyendo 336 modernas aulas de clases Esto es un reto superado Ya hemos ejecutado el 60% de las obras de estos nuevos colegios Corregir el problema de infraestructura parecía un imposible Y esa triste historia cambió Cerca de 30.000 niños podrán estudiar en ambientes que alegren corazones Para mejorar su rendimiento académico Ahora dignificamos la educación Y eso lo agradecen los estudiantes Como lo canta aquí la talentosa Valeria López Con nuestro Plan de Infraestructura Educativa Estamos disminuyendo el déficit de aulas en un 50% En el sur tenemos 16 aulas en Tamalameque 8 en Pailitas 16 en La Gloria Y 8 más en Gamarra Pero también 16 aulas en Pelaya Y en los municipios vecinos de Aguachica, San Martín y San Alberto 8 aulas más en cada uno de ellos Hasta aquí nuestro reloj educativo marca 88 aulas escolares En los municipios del centro también vamos bien Pecerril está casi listo Las palmitas de la Jagua de Ibirico y Chiriguaná Tampoco se quedan atrás Curumaní tiene un aulario en San Roque Chimichagua con 16 aulas Unas en Saloa y otras en el casco urbano Sigue el Copey con 8 aulas en Caracolicito Bosconia con 8 aulas más Y Astrea con 8 aulas de clase en Arjona También en el Norte Pueblo Bello con 16 aulas en 2 colegios Manaure con 16 aulas en la escuela que forma a nuestros futuros docentes En San Diego de las Flores y Agustín Codazzi con 16 aulas cada uno Y 8 en La Paz Hasta aquí llegamos con un total de 224 aulas Y ahora miren la velocidad que toma nuestro reloj educativo Que marca el total de aulas que alcanzamos con las 104 de Valledupar Hemos llegado, 336 aulas escolares Una cifra récord que nos pone de líderes en el país Ahora garantizamos una moderna infraestructura para los profesores Con las 336 aulas que construimos Tu hijo tiene más oportunidad de formarse con calidad Son 336 espacios para vencer la pobreza 336 posibilidades de que logremos juntos El Cesar educado que todos soñamos Thank you for joy, thank you for pain It's a beautiful day It's a beautiful day